Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Un saludo cordial para ustedes queridos y amables fieles que nos ven a través de este programa La Biblia Palabra Viva. Les habla el Padre Raúl Rojas, heraldo del Evangelio. El día de hoy continuamos el tema de la cuaresma. Empecé hablándoles del número 40 y hoy les voy a hablar de otros signos, por ejemplo, el color morado. El color morado representa un color de esperanza y también un poquito de dolor. Esa esperanza que nos da el Señor. Ese color morado va a identificar todo el tiempo de la cuaresma, los 40 días, ¿cierto? Y les hablaba de que Moisés había recibido las tablas de la ley en el monte Sinaí. Hoy vamos a hablar también de Jesús. Jesús duró 40 días en el desierto haciendo oración después del bautismo para prepararse a esa gran misión que es la salvación y la redención del mundo entero, de toda la humanidad. 40 días. Eso nos lo cuenta el evangelista San Mateo en el capítulo 4, los versículos 1 en adelante. Ahí está el relato cómo el Espíritu de Dios lo llevó al desierto a probarlo y es Satanás quien lo prueba durante esos 40 días en el desierto. Primero, cuando tiene hambre, le dice, dile a estas piedras que se conviertan en pan y come. Luego le dice, lo voy a llevar a la cúspide, podemos decir, de la torre. Lo subió allá, le muestra los reinos y le dice, si te sientas y me hago, si te puedo estar asimeadoras, te daré todos los reinos del mundo. Cuando el Señor le dice a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. En fin, ahí en ese capítulo 4, el evangelista Mateo nos muestra ya la vida de Jesús. A Jesús le dieron 40 azotes y eso se encuentra en el libro del Deuteronomio, en el número 20, en el capítulo 25, versículo 3, donde dice que solo a una persona se le pueden dar 40 azotes. Entonces, también, para expiar el pecado, allí en Canaán, números 13, 25, expiaron los israelitas el 40 días sus pecados para poder entrar a la tierra prometida. Ese número 40 es muy especial. 40 años duró perdido el pueblo de Israel por desobediencia a Dios, por dudar de él y ponerlo a prueba también a Dios. Duró 40 años en el desierto para poder entrar a la tierra prometida. También, el pueblo de Israel dice que Israel le sirvió, los judíos le sirvieron a los filisteos durante 40 años, hasta que vino la liberación por medio de Sansón. El Primera Reyes, 19, 18, está la vida de Elías. Elías huye al desierto durante 40 días porque lo perseguía la reina Jezabel. Lo buscaba para matarlo después de que había hecho una oración y dejó de llover tres años. Y entonces hubo una sequía muy fuerte en Israel y una pobreza. Jezabel lo buscaba para matarlo, ¿cierto? Jezabel también viaja esos 40 días hasta el monte Oreb. Allí sube a conocer. Bien, entonces, estas cosas después de la muerte y resurrección de Jesús, hay una ascensión del Señor a los 40 días de la resurrección que ya vendría en el tiempo que llamamos tiempo pascual o tiempo de pascua. Es un tiempo especial. Esos son los 40 días para que nosotros descubramos, que nos ponemos o nos imponemos la ceniza para descubrir que nosotros somos del polvo y al polvo vamos a volver. Que recordamos que en la cruz es el lugar, el trono de Cristo, donde venció la muerte y el pecado. Y nadie debe avergonzarse de la cruz, no lo dice San Pablo, y tenemos que tener en cuenta eso. Y reconocernos es débiles, pecadores, humildes, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, nos dice el Salmo 50. Entonces el Señor nos invita a tener esa actitud de buscarlo a Él. Convertirnos es ir al encuentro de Dios, dejarnos encontrar con Él y dejarnos encontrar por Él, es dejarnos salvar. Queridos amigos, muchas gracias por este espacio. Dios les bendiga. El Señor los consuele que en este tiempo de cuaresma que vamos empezando, el Señor nos llene de esa gracia, nos dé la alegría de la oración, nos dé la alegría del ayuno y nos dé la alegría de dar la limosna para los pobres. Que Dios nos bendiga y nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.